Mercedes, Isabel, Valerio y Ataco Representa al sexto grado, sección C Su profesora es Carmen Quispe, su signo soy a Karen Libra Ella cuenta con 10 años, tiene por hobby bailar Personaje de quien amira, Susana, vaca de la colina Le encanta la sopa seca con papas a la bocaína Candidato número 9